Y bueno gente pues estamos en un nuevo video, el día de hoy vamos a estar sacando la nueva skin del Franken Zombie Ya saben wey, con este evento el otro día estaba haciendo los tiros y no me salía wey Pero ahora si creo que ya lo puedo, ya puedo sacar esta skin wey Porque tengo 4 dados especiales y tengo 10 dados de los normales wey Si hago 6, un tiro de 6 con el dado especial entonces conseguiría la calavera wey si no me equivoco Espero que si wey, si no sale creo que ya valió esto wey Venga Ahí está wey, ahí está Bien, ok wey Ahora tenemos que llegar a la mansión de la bruja y a la, a la zona zombie Solamente que no sé como se llega a la zona zombie wey Porque o sea vean, vean como está este pedo wey O sea como que está desviado Vale gente pues investigando un poquito vi que tienes que desbloquear primero las otras 3 zonas Para que la zona zombie se desbloquee Así que bueno está perfecto Vamos a hacer nuestros tiritos y ya seguramente ya voy a ganar La nueva skin En cuanto tenga la oportunidad de hacer un dado especial para llegar a la mansión de la bruja Lo voy a utilizar Así que vamos a darle gente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale, ahora sí Espero que haya contado bien Imagínate que haya contado mal 1, 2, 3, 4 Uy Me da miedo wey neta O sea siento que va a ser mal wey Siento que lo calculé mal o algo wey Me dieron la Ok Bien gente La zona zombie ahora sí Vale gente ya entendí más o menos como era esto Así que ahora sí lo voy a hacer bien Tengo que caer justo en donde está la monedita Para que me deje llegar a la zona zombie wey Que es lo que necesito Vale Tengo dos dados especiales todavía Así que todavía esperanza gente de que me den la nueva skin Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale todavía queda espacio Yo creo que esto ya está conseguido gente 4 Bien 1, 2, 3 Vale gente Necesitaría 1, 2, 3, 4 Necesitaría un 4 wey Un 4 Ahí 1, 2, 3, 4 Si likes Ok Ahí Y ahora necesitaría 1, 2, 3 Solamente que os haga un dado especial El número 3 Tendríamos nuestra nueva skin De frankensombie chavales Venga, venga, venga chavales Lo tenemos Lo tenemos 3 Efectivamente gente Nos conseguimos Ahora sí La nueva skin Paquete de frankensombie Así que GG mi gente Así que bueno Ya estoy aquí banda Ya vamos a desbloquear Nuestra nueva skin wey Que acabamos de desbloquear Que la vamos a tener Por acá En la parte Ah mira Son cajas wey Lo del tarro Son como cajitas Loco Vamos a abrirlas Ok Pues no me dieron nada permanente Pero no No sabía eso wey Yo pensé que era Como de Vale ya tenemos la skin Gente Vamos a equiparnosla Voy a tener que Equiparme a Hayato Y vamos a ponerle Este paquete De ropa Verdad wey Claro que sí Efectivamente Mi brother Ahí está wey Yo pensé que no la iba a conseguir La verdad gente O sea Neta pensé que no la iba a poder conseguir Porque me daba pereza wey Hacer el minijuego La verdad Pero ya la tengo wey Bueno banda Pues aquí estamos en este video Vamos a darle duro Ahora sí vamos a echarnos una partidilla Con la skin de frankenstein Este video lo estoy grabando Otro día Diferente a Cuando me saqué esta skin Ya que Bueno Ese día solamente Quería hacerlo del evento Y ya Y pues ahora Se me antojó grabar este gameplay Para que el video Estuviera más completo En realidad Estuve a punto de subirlo Simplemente sacándome la skin Pero quise grabar una partida Aparte Pues para que tuvieran Un poco más de contenido Y todo eso gente Vamos a jugar El nuevo modo Que acaban de poner Que se llama Calabaciados La verdad no lo he jugado No lo he probado Pero No les voy a decir Que se ve interesante Porque a la neta Tiene un nombre muy raro Wey O sea Y calabaciados Es como de Wey que pedo O sea no se como voy a hacer No he visto ningún video De este modo No he jugado Nada nada Así que pues vamos a ver Que tal Creo que es en escuadras Ahorita me metí Yo solo wey O sea sin Sin un equipo Ni nada Solamente para probarlo Y a ver como esta este modo Que de hecho Este video lo estarán viendo El lunes Y ayer hice un directo Seguramente me puse A jugar un rato este modo Hice salas personalizadas Y eso Pero siempre cuando salga Un nuevo modo Voy a intentar hacer un directo Jugando Probándolo Jugando con suscriptores Y con miembros del canal Y Platicando Más que nada ¿Verdad? Porque Pues en los directos Es lo que tenemos que aprovechar Wey En los directos La interacción Wey Porque Pues en los videos No hay esa interacción Es como que Pues Ustedes ven mis videos Pero yo no hablo con ustedes En cambio en los directos Ustedes pueden platicar conmigo Pueden preguntarme cosas Pueden Yo les puedo preguntar cosas a ustedes Wey No vi muy bien que decía Wey La verdad Pero creo que tienes que recolectar Las calabazas o algo Así que van saliendo por el mapa Y dura 7 minutos la partida Así que Bien Me gusta porque Este video No quiero Ya llevaba como 3 minutos O 4 de video Y No quería que se alargara tanto Así que bueno Está perfecto Y todo eso está bien Ay que miedo Yo me voy Ya llego Uff No brother No wey ya llego No brother Que pedo wey De donde saco Ah es que ya te dan arma cuando caes Oh lol Ok Ok bueno Ahorita estoy literalmente Sin equipo Así que Me va a costar un poco wey Pero voy a intentarlo De todas formas Ok Una vez que tiene la cabeza No sé que se haga wey No sé si te maten Te quiten la calabaza O Ok wey Pero si es así Si cuando me maten Me van a quitar la calabaza Creo que ya va el ipilín gente Vaya No encuentro fallas en su lógica Ay mira También te dan un chaleco Nivel 3 wey Esperemos que pronto ya pongan Un evento aquí de Free Fire De De un cubo mágico gratis Gente ya saben que Osea los de Free Fire Se están haciendo sordos wey Pero ya nos deben un cubo mágico Desde la otra vez wey Que no nos dieron nada brother Y eso No sé que pedo eh Porque Como que se quedaron muy calladitos Los de Garena Ya no dijeron nada wey Y fue como de Ey brother Porque la neta si Si está muy mal Lo que hicieron wey La verdad eh Mira wey Es que no Jodas loco Mira nomás Que rectidad le acabo de hacer Vamos a gilearnos rápido gente Es que No Me va a quitar mi calabaza wey Ya llegó Ya Unos vatos con 6 calabazas Mira Ya está ahí wey Ay mira Mira nada más Mira nada más Ya te vi Wuuu Baby Remátalo Eh Corre Babys Vámonos 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 Mi gente Ya sabe Siempre No 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 Que pedo Mira nada más Que rectidad le acabo de hacer Venga 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 Eso Eso Le estaba disparando Al vato que Tire ahí arriba Creo que me robó La kill eh wey Que asco me das Boludo O sea el vato que mató Ahorita de aquí arriba Creo que si le quité la calabaza Cuanto apuestan a que va a llegar Va a caer aquí wey Nomás para vengarse Cuanto apuestan wey Mira que te dije wey Es ese mismo brother eh Es ese mismo wey Vamos a aventarle granadas gente Mira 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 chaval Mira 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 Venga esas granadas chaval Tripaloski Mira nada más Mira nada más No se me vaya compita De esta manera Ni tres calabazas wey De que me sirves Mira 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 Bien Le llevo a quitar sus calabazas gente Y ya gané wey Vientos Vientos huracanados banda Venga chavales eh No que la gano y todo eh wey Tengo cinco calabazas llevo en la cabeza Uy no manches Uh que recteada wey La acabo de hacer Venga brother venga Uy no 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices vato? Uy ¿Qué dices vato? Uy vato Ay no wey Soy el mejor boludo No manches Uy 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 Ahí va uno gente Miren cuantas calabazas Están en la cabeza wey What the fuck Miren cuantas calabazas Están en la cabeza loco No me digas que lo acabo de tirar wey No me digas que voy a ganar esta partida gente Oh my god wey Soy el mejor por dios Y tengo esta cosa wey No me la voy a rifar wey Me la voy a rifar wey Dios es que soy el mejor banda de Free Fire wey O sea aquí confirmamos De que aunque no sea heroico Eso no significa que no soy el mejor del mundo en Free Fire wey Oh my god Que pedo Oh no Oh no Oh my god Neta wey Es que soy el mejor Dios santo Y el vato El otro vato que wey El otro vato que wey Están aquí abajo El vato se tiró wey Solamente Para no darme Sus calabazas boludo El vato se tiró solo para no darme sus calabazas gente No puedo creerlo No puedo creerlo que así sea la gente de malvada wey No puedo creer que la gente sea así de malvada wey No me digas que ya desaparecieron hermanito Mira Oh si desaparecieron wey Voy ganando No vamos empatado wey Oh my god Venga 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 que lo logro wey Que lo logro Que lo logro wey Que lo logro 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 Ahí está un vato campeando wey Ahí está un vato campeando No me lo puedo creer Venga tiene como 20 calabazas Oh my god Es que yo solo wey Es que yo solo me la estoy rifando brother Es que yo solo me la estoy rifando wey No puedo creer que sin equipo Estoy a punto de ganar esta partida wey Mira aquí están wey Dos calabacitas Oh dios santo Vamos 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 Venga chavales No El tiempo ya va a terminar wey Venga Una calabaza más Una calabaza mágica Una calabaza mágica más No es que si me mata este brother Neta yo me suicido wey No pueden solos No pueden solos wey Ya me llegó otro No hermano Me quitaron todas verdad Si wey me las quitaron todas Que asco Y a 5 segundos de que acabara la partida wey Dios wey Que asco hermano Dios wey Casi gano yo solo wey No puedo creer lo que acabo de pasar No wey O sea A la madre wey Vean esta oferta loco Pero cuanto que no voy a tener dinero No tengo nada de dinero wey En el google play Tengo un peso No geography Noции No 政府